No sé qué tan bueno sea decirlo, pero pues lo voy a decir. Sé que lo que yo estoy haciendo le llama la atención a gente, a artistas buenos. A gente que usted antes escuchaba cuando era un niño. Claro, claro. Hey, ¿qué tal? Bienvenido, gente. Estamos aquí. Muy contentos de estar con todos ustedes en esta nueva sesión donde vamos a crear podcast para los artistas de nuestra casa Angelo Latin Music y muchos invitados que vamos a traer. Entonces, el día de hoy tenemos a un gran invitado, un artista de la casa y es el señor Pink Flow. Bravo, 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 bravo. Y estamos de lanzamiento, Pink. Claro, mi hermano, claro. Estamos de lanzamiento con un videoclip que se llama Morena junto al parcero Homie y la leyenda Melanina. Para que todos vayan y chequen el videíto, está en el canal de Homie, de Homie Boss. Es un tema muy chimba, para que vayan y lo pillen. A ver qué tal les parece y para que lo compartan, lo bailen, lo disfruten y ya. Epa, y pues por ahí viene una videoreacción que vamos a estar haciendo del video Morena, así que no se lo pierdan. Pero bueno, vamos a iniciar con esta entrevista, Pink. Yo quiero que nos hables un poco de tu trayectoria como artista, cómo comenzaste en la música urbana. Cuéntanos un poco de esos inicios. Puede ser, hermano, yo inicié en la música, digamos que en la música en general, porque pues yo me crié tanto con rancheras como con vallenato, merengue. Lo que es este grupo de los inquietos, que es de vallenato. Mi mamita escucha mucho eso. Ya digamos que toda la música de planchar, ¿sí? Todo esto fue, digamos que, edificándome a mí para yo tener ese gusto que tengo por la música hoy en día. Y ya en el género urbano, pues ya llegó el rap, llegó el reggaetón, llegó el danzol. ¿En qué año iniciaste con la música? Digamos que mi primera grabación en un estudio fue en el año 2009. Pero pues, antes de eso, pues yo había escrito cositas ahí, pues no me había como animado a ir a un estudio a grabar. No sabía bien cómo era el asunto. Entonces, sí, sí, sí fue hasta el año 2009 que me decidí como ahorrar y todo eso para ir a pagar una sesión y grabar mi primer tema. Ah, ok. Y pues ya nos comentaste un poquito de tus influencias, que son esos ritmos que escuchabas en tu casa. O sea, pero cuéntanos cuáles son las influencias ya para crear la música de Pinflow. Uf, hermano, es que... O sea, de quién de pronto tomas como una referencia, de quién crees que has absorbido algo de su parte artística. O sea, porque yo siento que el artista como que es una fusión de muchas cosas y pues quisiera saber o quisiéramos saber todos cuáles son esas referencias de Pinflow. Pues las referencias mías, hermano, es que no sé qué tan bueno sea decirlo, pero pues lo voy a decir. Yo empecé a cantar, me animó a cantar este man Don Omar. Ese man, para mí, la primera vez que yo lo vi en vivo, que fue a través de un video. Me pareció que era un artista muy versátil y siento que él fue el impulso para yo empezar a descubrirme y empezar a escribir y todo esto alrededor de la música urbana. Entiendo. O sea que Don Omar fue como esa motivación para empezar a formar lo que hoy en día es Pinflow. Exacto, sí. Digamos que pues en el transcurso del tiempo pues obviamente pues he tenido más influencias, pero el man fue el punto de partida, ¿sí? Digámoslo así. Porque pues digamos que yo empecé a cantar, a demostrar mi talento en un género que no es el reggaetón, que es el género rap, ¿sí? Y de ahí pues sale Tres Coronas, sale Bicosí, sale Temperamento, sale un poco de artistas que me gustaban cuando yo escuchaba, solo escuchaba y que me impulsaron también a cantar ese tipo de género. Me entiendo. Y bueno, ahora queremos saber un poco de cuál es la característica o la diferencia que tiene Pinflow con otros artistas. Pues digamos que teniendo unas influencias tan marcadas y tan grandes, pues creo que cada artista o pues mi diferencia es mi estilo, ¿sí? Trato de no parecerme a nadie, aunque algunas personas dicen que me parezco a uno, que me parezco al otro, pero pues realmente yo trato de no parecerme a nadie y de hecho trato de que ningún tema mío se parezca o suene. O sea, puede tener mi timbre de voz, pero tiene otro flow en la métrica, tiene otro flow en el coro, ¿sí? Trato de que cada tema mío sea único. Chévere, chévere, o sea que esa diferencia es más que nada el flow que tiene Pinflow. Exactamente, sí. O sea, eso es lo que te caracteriza. Listo. Bueno, yo quiero que hablemos un poquito del proceso que fue esa producción morena de la cual acabamos de hablar al inicio, que es el lanzamiento que hace poco hiciste en compañía de Omibus y de Melanina. Y pues quiero que nos cuentes un poquito de cómo fue el proceso, cómo surgió esa canción, qué los inspiró a crear la letra. Cuéntanos un poquito de ese proceso. Pues, hermano, primero, todo nació hace más o menos 10 años que conocí a Homi. En ese momento, pues yo había ido a ese estudio en Soacha a realizar otro proyecto con Escritor MC. Y junto a usted. ¿Se acuerda que fuimos a grabar unas cosas de por la cosa? Bueno, ese día yo no fui. Yo envié los registros. Verdad, ¿no? Pero pues, claro que lo recuerdo porque eso fue en el proceso con Lirica Ilegal. Exactamente, sí. Y ahí fue cuando se conocieron, me imagino. Exactamente, ahí nos conocimos y pues, luego de grabar ese día que fui con Escritor, él se me acercó y me dijo que tenía otro proyecto que le gustaría que yo participara. Sí. Me lo mostró y realmente pues me gustó. Mi inspiración para los temas románticos siempre ha sido mi esposa, entonces pues, digamos que... Tomó como inspiración a su esposa para la canción. Porque imagínate, es la que siempre ha estado en todo el proceso, en todo este proceso siempre ha estado ella conmigo. Es la que me apoya, es la que digamos que es la que se ha vivido conmigo todo este proceso de tarimas, de shows, de estudios. Y pues, ella es mi inspiración para todos los temas románticos que yo tengo. Y prácticamente luego de eso, pues ya luego de construir la letra, digamos que es una letra que dice, que muestra o que intuye cómo yo quiero conquistar a una mujer. Entonces, me imaginé, no, pues cómo yo conquistaría de nuevo a mi esposa y pues de ahí nació mi parte de Morena. Eso era lo que quería preguntar, listo. ¿Sabes cuál fue la motivación de Melanina o de Omigos para su parte? Mermame, sí me quedaba un poco difícil. ¿El proyecto cada uno compuso por su lado o se reunieron a componer juntos? Sí, digamos que el proceso creativo fue ya cada uno por su lado, por lo que te cuento que Gomi me presentó el proyecto, pues yo lo cogí y lo hice mío y ya luego grabamos y hace un par de años se lo mostramos a Melanina, o bueno, Gomi se lo mostró a Melanina, que fue como la conexión y nos encontramos de nuevo en el estudio a regrabar voces porque las voces que ya teníamos eran muy viejas y la energía que imprimió Melanina en el tema, pues... De la fuente. Fue generoso con el tema porque le hacía falta también y siento que lo hizo también un gran proyecto. Aparte, pues que siento que también era un gran proyecto porque pues si no, no creo que se hubiera... Sí, claro, claro. Que básicamente lo que entiendo es que le hicieron como una propuesta, le mostraron la propuesta de la canción y a él le gustó la canción y se montó a la canción. Exacto. Ah, perfecto. Teóricamente así fue. Y pues fue emocionante, bueno, porque usted sabe que Melanina es parte fundamental de las raíces del rap en Colombia. Sí, claro que sí, es una leyenda acá en Colombia. Exacto, sí. Y es el referente más de un artista en Bogotá y en Colombia, en el hip hop. Bueno, quisiera saber si solo empeñaste el trabajo de grabación y de composición o si participaste en otra parte de la canción, en alguna producción o en... No, en producción no, todo lo hizo los muchachos de Sensi Music con Casa Selecta, la masterización fue por parte de Dominic Produce. Y ya la parte, pues digamos que en la producción del tema estuvo lo que es Casa Selecta y el equipo de Sensi Music que es Dozer Beatmaker y Homi, que también es la persona que mezclan en Sensi Music. Ah, ok. Listo. Yo quisiera saber cómo fue trabajar con esos artistas como Melanina, que es lo que hablamos, que es una leyenda. O sea, ¿qué tal fue? Si fue... si de pronto sintió esa emoción o si fue normal. Cuéntanos cómo fue ese primer encuentro con Melanina y obviamente con Homi, vos. ¿Cómo fue ese trabajo en conjunto? ¿Cómo se sintió? Pues hermano, con Homi ya habíamos colaborado en otro tema que se llama Azubelo, que salió el año pasado, que salió el año pasado. Y pues es una experiencia chimba. El man tiene un buen talento. Siento que la combinación de los dos nos suma. Y ya en este proyecto Morena, pues tratamos de hacerlo un poco diferente a lo que fue el proyecto pasado. Y ya pues con este personaje, Melanina, pues ya sumó demasiado la canción y la hizo un poco más fuerte. Pero siento también que era un tema ganador. Sí, claro. Si no hubiera habido la participación de Melanina, igualmente hubiera sido un temazo. Eso es a lo que estás diciendo. Exactamente, sí. Pero pues obviamente Melanina fue un aporte grande también y creo que fue una buena opción. Sí, sí, claro. Porque siento que con Melanina también se va a llegar a otro público que de pronto no tienen ustedes, que es como ese hip hop un poco más antiguo. Y creo que eso puede aportar el crecimiento de la canción. Sí, claro. Y pues para nosotros también es chévere o pues para mí fue motivante haber participado con él porque sé que lo que yo estoy haciendo le llama la atención a gente, a artistas. A gente que usted antes escuchaba cuando era un niño. Claro, me dije, claro. Eso es lo bacano. Exactamente. Y poder llegar a esa gente siendo yo artista, hermano, es un placer. Eso son cosas que poca gente entiende porque poca gente entiende ese proceso que llevamos desde los inicios. Claro. Y el ya poder llegar a cumplir esas metas que de pronto no son las más altas todavía, pero ya son con gente que uno soñaba algún día, que de pronto uno pensaba que ni iba a pasar algún día. Exactamente. Y que hoy esté pasando me parece que es algo muy gratificante y de lo felicito. Te infló por su dedicación, por su talento, por todavía seguir ahí dedicándose a su sueño porque eso no es fácil. Pero créame que usted tiene para romperla y solo hace falta dedicación y seguir sacando palos así como los que estás sacando. Pero yo quiero saber, porque no todo es bonito, ¿cierto? Yo sé que muchas veces hay como inconvenientes o obstáculos en el proceso y pues quisiera saber qué desafíos se enfrentaron ustedes durante la producción de Morena, sea en el video, sea grabando la canción o componiéndola. Si hubo algún desafío que de pronto ustedes vieron que se les cruzó de un camino. Pues hermano, personalmente a mí pues en el transcurso de estos 10 años que llevo a la canción como tal, pues digamos que no he sido el más constante en mi carrera como tal, pero sé que lo que estoy haciendo ha llegado a un nuevo público y ese nuevo público ha aceptado la canción. Y me parece pues extremadamente chévere, porque no sabía que algo que se hizo hace 10 años hubiera funcionar el día de hoy. Exactamente. Pero la pregunta en sí es, ¿hubo algún desafío en esa hora? Claro, claro, el tiempo, güey. El tiempo. El tiempo porque pues tocaba dividir el tiempo entre el sueño, el trabajo, el hogar, en un trabajo que no es la música, ¿no? Porque pues recuerdan, hay que digamos que recordar que no vivo de esto, ¿no? Este es mi sueño y pues yo le sigo dando porque es lo que quiero hacer. Claro. Pero pues también hay que, estos últimos años he tratado de ponerle más empeño, he tratado de mirar más hacia acá para meterle un poco más de disciplina a esto y siento, siento que han salido los frutos de tanto esfuerzo. Sí, claro. Entiendo. Entonces, sí, principalmente el tiempo y segundo, que de pronto no hay la dedicación total para... Exacto. Para poder dedicarse a eso, ¿no? Listo. ¿Hubo algún momento destacado, anecdótico, una anécdota que mientras grabaron el video o mientras grababan la canción algo como... como chistoso que haya pasado? Pues, hermano, ¿qué le cuento yo? Chistoso. Bueno, chistoso no tanto, digamos que más bien un poco entusiasmado, ¿sí? Porque pues, digamos que ya de hacer una canción, hacer un videoclip, tiene un proceso y no es tan fácil, digamos que reunirnos de nuevo y sacar el tiempo y todo ese asunto. Aparte, que antes se tenía planeado hacerlo en otra locación, mucho más lejos. Este video se hizo en billeta y contamos con... Con la gracia de tener un apoyo, que fue el apoyo de Hoteles Pasaporte, que estaban en billeta en tres locaciones que ellos tienen allá. Y pues se nos dio grabar allá el video de Morena en tres diferentes locaciones, en tres diferentes hoteles que ellos nos patrocinaron prácticamente, ¿sí? Entonces, digamos que fue una experiencia bonita por eso, porque pues la gente confía en uno, en el talento de uno y pues eso también es gratificante. Claro, y que además siento que pues estar compartiendo con esa estrella ahí, mientras grabas el video también debe tener como una emoción diferente a estar con tus parceros nada más. Claro, sí, obvio. Obvio, ya digamos que viendo un grupo del trabajo más consolidado, un poco más serio, con las ganas unificadas de hacer un proyecto mutuo, entonces pues es gratificante también, y pues ya uno se va acercando a unos niveles que uno antes no había tocado, entonces digamos que la experiencia de hacer algo un poco más profesional, pues es gratificante y mucho mejor. Claro, claro, eso es algo, pienso que va a ir creciendo ese proyecto cada vez que ustedes le van metiendo más cositas, y eso se va a ir reflejando en los proyectos y la gente también lo va a notar. Claro. Y bueno, yo quiero ya de pronto que nos des un consejo para esos artistas que están iniciando y que también como tú tienen sueños y que quieren realizar su música. Pues nunca se quiten, nunca se quiten porque el foco es mental y es único. Si a usted le están diciendo, no, el arte no da nada, sea valiente y váase a trabajar en otra vaina que le dé, que construya su familia, que tal, no. Valiente no es el que se quita, valiente es el que se queda a luchar por su sueño y luchar por el arte y luchar por lo que quiere hacer, por lo que tiene mentalizado va a ser, que en algún momento se hará, si usted tiene disciplina y persistencia, digamos que el talento, el tiempo se lo va dando a medida que usted va practicando y tenga disciplina con usted mismo. Sí, eso es real. Lo que yo pienso que agregaría ahí de pronto es para que se haga realidad eso que tenemos en mente, es verlo como lo que es, esto es un trabajo, esto es algo en lo que le invertimos tiempo, dinero, invertimos muchas cosas, tiempo de la familia para hacer estos proyectos y creo que eso es lo que a veces nos hace falta a los artistas, verlo como lo que es, que es un trabajo y una profesión como cualquier otra y que si lo vemos así, pues poco a poco el camino se va abriendo de esa forma, como su trabajo y como su profesión y pues nada, yo quiero agradecerle a Pinkflow por estar. Por ejemplo, un ingeniero no seas ingeniero de la noche a la mañana, también pues agradezco a mi esfuerzo porque digamos sin el apoyo de ella, créanme que yo ya no estuviera acá, porque pues hay muchas parejas que le dicen al soñador que no, que tal, que necesitamos lucas, que tal, que la vuelta está dura y gracias a ella es que también he podido organizar un tiempo para mi sueño. Claro. Sí, y como lo dije antes, ella es la que me acompañaba a eventos, a estudios, es más, hemos ido ambos a un innumerable, a innumerables shows en donde disfrutamos los dos de la misma música, porque gracias al rap yo conocí a mi esposa. Claro. Sí, gracias a la música yo conocí a mi esposa. Tienen esa unión. Entonces digamos que ella sabe lo, cuán importante es la música para mí y yo sé que ella lo disfruta igual que yo. Claro. Entonces pues afortunado de tener una esposa así también. Claro, eso es lo que tenemos que agradecer cuando hay esas personas que nos dan ese impulso y ese apoyo de, de pronto todavía no has conseguido las cosas, pero sigue dándole que tú tienes con qué, ¿me entiendes? Exacto. Y eso pues hay que agradecérselo tanto a las personas que están ahí como al equipo de trabajo que también cree en los proyectos. Y pues yo siento y me siento contento de que Pinflow esté en este proceso y en este camino ya, que siento que le queda muy poquito para conseguir lo que quiere. Ah, gracias. Y solo pues animarlo a que siga, que siga sacando temas así de esa calidad y creciendo porque tiene mucho futuro. Y nada, aquí quiero que nos digas más o menos en dónde te podemos conseguir en las redes sociales. En las redes sociales me pueden conseguir como arroba, rayalpiso, pinflow, todo seguido, en TikTok, YouTube, Instagram, Facebook, aunque Facebook casi no lo manejo, pero me pueden conseguir así. En Twitter tampoco lo tengo, ah no, x, x. Y ya cambio. Lo tengo pero tampoco lo uso mucho, pero si me pueden conseguir en YouTube que pueden suscribirse de antemano ahí. Antemano suscríbete a Angelo Latin Music. Te has suscrito ahí y también agradecer a este marica porque sin este marica no hubiera existido lírica ilegal y no hubiera existido muchas cosas que se han creado acá de mi persona también. Sí, ha sido un proceso en el cual con Pinflow nos conocemos ya hace más de 15 años y hemos trabajado muchos proyectos y seguimos trabajando porque vienen varios proyectos desde acá de la casa. Ustedes lo saben, ustedes lo saben. Para que estén ahí pendientes y pues nada, que vayan a seguir a Pinflow en todas sus redes sociales porque vienen cosas grandes, ¿no? ¿Pin qué se viene para Pinflow? Ah, ¿qué se viene? ¿Qué no se viene? Desde Angelo Latin Music solamente les digo esta palabrita. La mafia de género por ahí viene con este servidor. Entonces, pendientes a lo que salga aquí en este canal, vayan a mi canal, suscríbanse. Ah, en Spotify también me consiguen como Pinflow. Entonces, cualquier cosita ahí, ya estamos. Me escriben, dediquen las canciones que más les gusten. Morena. Morena, creo que están creando ahorita para que envíen sus canciones. Ah, un challenge. El challenge. Exacto, sí. Si tú quieres participar, solamente es que me envíes el videíto, la foto con la canción de fondo, lo que quieran. ¿Pues etiqueta o te lo envían a las redes sociales? Etiquetenme, me lo envían como quieran. Para que apoyen ahí al parcero, porque la idea de este contenido también es eso, que nos empecemos a apoyar nosotros. Exacto, exacto. Entre la unión de la música urbana aquí de la sana occidente y de Bogotá, porque hay mucho talento, pero hace falta unión, hace falta apoyo. Entonces, estos espacios se están creando para eso, para que nos empecemos a unir y empecemos a ver que nosotros tenemos con qué, y tenemos como aquellos artistas que ya están posicionados, nosotros también somos artistas que estamos ofreciendo lo mejor. Exactamente. Y este espacio es para eso, para que conozcamos un poquito más del artista, cuál es su trayectoria, cuál es su historia, cómo le toca y cómo es el proceso de una canción. Entonces, nada, muchachos, creo que esto fue todo por el podcast de hoy. Viene ahora pronto una video reacción al tema de Morena, el videoclip de Morena con Pin, para que lo estén ahí pendientes. Así que, si ya se vio esto, vaya al siguiente video, que es la reacción de mi video. Entonces, vayan, vayan, los esperamos. Los esperamos. Eso es todo por hoy, desde la casa Danger of Latin Music, Pin Flow. Mucho flow, mucho flow, mucho flow. Lo que te trae Pin Flow. Lo que te trae Pin Flow, baby. ¡Bamba! Y nada, mi gente, suscríbanse, dejen su like y su comentario a ver qué tal les pareció este nuevo contenido. Y los esperamos en la video reacción de Morena. Chao, chao. 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 Chao.